hola hola amigos que tal que tal nuevamente yo su nombre mi nombre es juan torres y acá les voy a encontrar una no es una ptc sino una página para generar dinero y en la cual les voy a mostrar cómo registrarse esta página se llama instant gc es muy muy buena si se la recomiendo solamente haciendo puntos canjean los puntos por dólares y están ganando aparte de puntos hay tareas hay ver vídeos hay muchísimas cosas ya les voy a mostrar cómo registrarse y en esta página se pueden registrar tanto vinculando su cuenta de facebook twitter o google más si se vincula acá se vinculan cualquiera de los tres o si no se registran por su usuario password repite el pago y su email y ya actualmente se están registrando y por registrarse se están llevando 10 puntos a su cuenta y 10 puntos a su cuenta para que pueda seguir sumando y puedan cancelarlo por dólares mínimo de pago en esta página son 10 dólares no perdón son un dólar un dólar de pago yo tengo comprobante de pago a mí ya me han pagado yo he cobrado ya esta página es muy buena acá le voy a mostrar este mi comprobante de pago que fue exactamente hace cinco días si fue de un dólar de la página instant gc puntocom ya ha cobrado está pagando actualmente y es muy buena y acá se registran ahora le voy a enseñar cómo funciona voy a loguearme y estos son todas las opciones acá esta es muy buena opción y acá ganan puntos compartiendo la página a través de su facebook twitter yo ya no las tengo acá recuadro porque yo las hice también hay encuestas que están pagando 70 puntos mira completando una encuesta 70 puntos le dan ya solamente le faltaría 30 puntos para poder cobrar yo actualmente tengo 45 puntos he hecho 79 ofertas o que es lo que son las tareas diarias he hecho 79 78 para mi país perú las encuestas no son muy buenas porque no califico en cambio para las personas que están en méxico venezuela o españa son muy buenas estas estas encuestas ya que si califican imagínese llevarse 70 puntos en un día solamente completando una encuesta prácticamente en un día estarías haciendo un dólar o sea 100 puntos por cada 100 puntos que tengas acá es un dólar por eso digo es muy buena yo tengo habilidad 2 pero no califico si vamos acá a recomen es también acá es muy buena actualmente no para mi país no está habilitado todo si me ha completando encuestas te vas 36 puntos jugando te llevas 276 puntos a cada o más ya son tres dólares completando esto tienes que seguir los pasos para completar esto pero vamos a centrarnos en algo que todo el mundo está dando que hablar acá en minestaf en minestaf hay una una serie de tareas en insta hay seis tareas hay cuatro tareas y cuatro tareas aquí si tienen que hacer solamente clic acá esperan que cargue y en la parte de azul que está acá le dan clic tiene que darle clic antes que el contador de 10 minutos llega a cero una vez que llegue ahí acá me apena este point 0.63 ahora va a subir ahorita no sube porque se está demorando actualizar pero mientras que yo voy haciendo esto va bajando en tres todavía tengo tres más vamos a hacer clic acá no vayan a cerrar la página está acá le dan clic en el azul esperan que se reinicie el contador de 10 ya ves a cero solito se va a reiniciar se está reiniciando si ven acá arriba está cargando la página vamos a esperar un poco ya ves ahora son dos son dos ya ves acá hay dos acá en clic también hay más de más valor como verán hay una dos tres cuatro de 0.031 puntos que se acumulan acá vamos a hacer una para que vean espero que cargue le doy clic aquí esperamos que el contador de esta vez es 20 porque 20 porque es de mucho más valor esperamos aquí hay unas cositas que le quiero mostrar así que tiene que tener en cuenta es muy simple si ustedes ven anuncios con este estas letras que aparece acá no los hagan porque le van a aumentar un warning que es warning es un warning para su es como si estuvieran haciendo un hack y lo va a aumentar acá uno no los hagan si es que ven algún de este tipo así si ven uno así también quería clic tampoco no lo hagan déjenlo que solito se va a actualizar después de 5 minutos y se va a eliminar esto se va a desaparecer no los hagan compañeros porque esto le va a aumentar un warning un warning en la parte de aquí y eso es lo que no queremos porque después de tres warnings nos van a suspender la cuenta eso es lo que no queremos no los hagan compañeros acá también en view también hay salen anuncios en esta ocasión no hay en instant también en instant si ya les expliqué después también hay otro que es acá en ofertor en estos momentos no hay videos pero normalmente hay videos acá deberían salir unos videos y aumentarles a 0.05 puntos también tenemos lo que es tareas para los que están en clisencia muchos saben que es tareas por ejemplo acá tenemos 4 tareas disponibles de 1 punto, de 0.70, de 7 puntos que excelente de 7 puntos y 0.70 muy buenas tareas acá les voy a mostrar todas las tareas que yo he completado en minstaff he hecho un punto, minstaff he hecho un punto acá por ejemplo este es lo del video que les estaba explicando en un momento en ofertoro estos son videos, videos, videos después hay otro en la página oficial de instaGC el mismo administrador cuelga códigos cuelga códigos regalando puntos esos códigos se colocan aquí aquí en ren point booster yo he colocado varios códigos esos códigos se publican y tú lo pones aquí el código y leas renman y te va automáticamente te va a regalar 4 puntos el día del aniversario de instaGC el administrador regaló 10 puntos 10 puntos normalmente regala entre 3 a 4 puntos estén atentos a la página oficial de instaGC que ahora se lo voy a dejar en la descripción todos los días regala puntos no todos sino algunos días pero dejando un día estar regalando puntos a todos sus suscriptores y en la descripción del video les voy a dejar el link de registro les voy a dejar el link de la página oficial de instaGC para que puedan ver los códigos y si se registran conmigo con mi grupo les estaré ayudando a las ofertas a las tareas, a los videos también les estaré enviando los códigos que son diario o a veces les voy a estar enviando los códigos para que puedan subir más sus puntos y puedan cobrar de una vez pero si, mucho ojo con el minestad con estos R que aparecen acá no le den click porque son warning como la repetía a este tampoco, no le den click porque son warning y eso sería todo amigos ya saben cualquier cosa por favor suscríbanse a mi canal y denle me gusta si es que realmente les ha gustado si es que no les ha gustado no le den me gusta y les voy a dejar en el video en la descripción el link de registro que es totalmente gratis ok adiós